Hace días de San Lucas, pijotas de la Bahía, pijotas de la Bahía, Hace días de San Lucas, pijotas de la Bahía, las sardinas de Bapate y el Choco de Buntombría. Y el Choco de Buntombría, boquinas de la Higuerita y almejas de concha fina, el barrajo de Conic y Mojama de la Cristina. Del puerto camaronero, traigo camarones frescos, del puerto camaronero, y una moña de jambines para ponerla en tu pelo. Esa es que me encanta.